Parece que, vamos a cambiar de tema rapidito, parece que la guapa hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, está metida, como yo siempre digo, mi palabra favorita, tremendo revolú. Y la cosa está tan grave que ya fue citada ante una corte criminal de Estados Unidos este próximo 10 de septiembre. Y la está acusando esta chica, es una de sus vecinas en Miami, de agresión física. Así es, mi querida Selinés. Fíjate, hasta ahora la propia Frida no ha hablado públicamente de este asunto, pero de acuerdo con las primeras versiones, la joven protagonizó una pelea con una de sus vecinas, como tú lo mencionabas, el pasado 29 de junio del 2019. Y en los papeles de la corte consta como Battery, que es una agresión. Bueno, y Azucena, alegadamente la denuncia fue interpuesta por una mujer que vive en la misma torre de departamentos que Frida y la acusa bajo el argumento de que fue tocada de forma intencional y golpeada en contra de su voluntad. Oigan eso, lo que afecta los estatutos de paz y dignidad aquí en el estado de la Florida. Se conoce la identidad de la denunciante como Andrea Wilson y hasta ahora no se sabe quién será el abogado que representará a Frida Sofía. La audiencia en la corte está prevista para la próxima semana, mi querida Selinés. Eso suena a un empujón. Claro, o que tal vez chocaron en el elevador o algo así, pero como saben quién es, imagínate. Pero bueno, esta no es la primera vez que Frida está envuelta en algún tipo de situación legal por supuestas agresiones. ¿Será que sí tiene, cómo le llaman, manejo de angustia, manejo de estar molesta? Anger management en inglés. Mira, lo importante aquí es que debe haber cámaras de seguridad que grabaron la situación, entonces ahí se va a aclarar qué fue lo que realmente pasó. Sabemos que nuestra querida Frida Sofía es de Mechacorta, entonces si algo le molestó, pudo haber sido, no lo sabemos, no nos consta. Lo que sí es que hoy por hoy todo se graba, todo está en algún lugar, así que ahí se demostrará, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, llegó el momento, señoras y señores, de dar mi primera vuelta en un nuevo día. Ada, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar?